Asambleísta Linda Machuca. Gracias, Presidente. Una breve intervención como miembro de la Comisión que ha recomendado el archivo de este proyecto de ley al Pleno de la Asamblea Nacional. Para recordar las reflexiones sustantivas que nos llevaron a proponer el archivo de esta propuesta. ¿Por qué razón? No, porque hay que resaltar en primer lugar que efectivamente el aporte que hace esta propuesta no cambia significativamente la realidad actual. El procedimiento que ya se viene llevando a cabo para el tratamiento de la repatriación de los cadáveres de los compatriotas fallecidos en el exterior. ¿Qué es lo que ocurre con esta propuesta? Se fija una cantidad específica que en algunos de los casos, dependiendo de la región, de la circunscripción en la que fallezca un compatriota, son incluso inferiores los montos que están especificados en esta propuesta de ley. La misma propuesta establece una vez más la responsabilidad de la propia Secretaría del Migrante para la administración, evaluación de los casos, del estudio socioeconómico que actualmente ya se viene haciendo. Creo que la discusión de fondo está en qué es lo que en realidad necesitamos las personas migrantes, que es precisamente tener una ley integral de la movilidad humana, una legislación que aborde de manera completa, íntegra, lo que está ocurriendo este momento con la realidad de las personas migrantes, inmigrantes, refugiadas y demás en nuestro país. Por lo tanto, la propuesta del archivo que presenta la Comisión reconoce esta realidad y en función de buscar un mecanismo mucho más claro e incluyente para el tratamiento de las necesidades de las personas migrantes, propone el archivo de esta disposición que, como he dicho ya, no contribuye a lo que ya se viene dando este momento. No menciona, por ejemplo, los casos decepcionales en los que hay familias, como la que se ha mencionado hace un momento de la compatriota que falleció en los Estados Unidos, cuya familia se ha excusado, ha dicho que no necesita este servicio y tampoco incluye los casos en los que las familias tienen ya un seguro privado que puede efectuar este tipo de servicio. Por lo tanto, compañeras, compañeros asambleístas, esta propuesta de ley no corresponde a la realidad actual y no da una respuesta clara a esta necesidad que ya se viene atendiendo este momento desde la Secretaría Nacional del Migrante. Insisto, la necesidad de una propuesta de ley integral debe ser nuestro norte y por lo tanto todos los aportes que se hagan en ese sentido van a contribuir a una respuesta integral de este tema. Finalmente, Presidente, en esta breve intervención quiero una vez más resaltar el hecho que nos encontramos, como ya se ha dicho aquí en esta sala, previo a un proceso electoral y por lo tanto, como migrante que soy, como representante de la comunidad migrante, no acepto que se tome el nombre de las personas migrantes para usarlas como una pretendida campaña electoral. Las propuestas que se aprueben en esta Asamblea tienen que ser con suma responsabilidad y no utilizando el nombre de ese sector tan importante de la población como son esos más de tres millones de compatriotas que por diferentes razones y en la mayoría de los casos por razones de carácter económico, de falta de oportunidades que se dieron en el pasado, tuvieron que emigrar. Muchas gracias.